todos como estan? espero que super bien yo les voy a hacer un... mas que en algunos videos me estan pidiendo uno de ustedes en mi señal de que haga... que cosas tengo en mi iphone bueno, no tengo nada bueno, pero ahora resulta de que lo voy a hacer distinto ahora voy a hacer lo que tengo en mi tablet bueno, vamos ah bueno, y les voy a mandar unos saluditos a Ana déjenme ver aqui pero para otro lado, la contraseña es privada ay 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 bueno, bueno, bueno aquí vamos a ver cuáles son ok, son esperen, déjenme verlos es Susana Molina Yael Yael Palma bueno, ahi estan Susana Molina Yael Palma y bueno, son Chiril Vega y bueno, son Chiril Vega bueno, que no la noté acá porque sin querer se me ocurre el video y me lo mandaron mucho por mensaje y bueno, saludos a Susana Molina Yael Palma Chiril Vega y... Miko y... y... Johan Osvaldo Gómez Jara bueno, espero que les guste bueno aquí vemos que tenemos mi tablet si el vidrio está roto lo siento me equivoqué es una de m por si acaso si está muy rota bueno vamos a ver lo que tienen mi prima me bueno yo tengo el calendario para ver las cosas de los cumpleaños y todo eso yo tengo aquí en julio por si acaso mi cumpleaños es el 21 no lo he anotado todavía para que sepan tengo correo electrónico tengo gmail este lo ocupo para descargar aplicaciones para recién y prima me dejó otro messenger que me carga que me descarguen 2 messenger tengo el piano tiles 2 geometry dash me entretengo charadas minicraft lo descargo mi prima nail salon 2 le descargo mi prima script lo descargue yo para leer el libro 3d minitrain lo descargue yo porque me aburrí y un white paper esa lo descargue yo y video show también yo y el messenger prima y eso otra vez y borra el que descargue yo en otras cosas uso mucho la alarma la del mundo para niños no lo uso mucho porque no me gusta el google lo uso mucho y bueno vamos bueno tengo todo eso y miren si quieren ver las fotos no tengo ninguna foto encima no me saco muchas fotos que se pueda decir son más videos en realidad lo siento pero estoy un poco enferma miren tengo esa tengo esa tengo esa tengo esa tengo esa tengo esa y bueno así espero que les haya gustado este video pongan mi manito arriba suscríbanse y compártanlo con todos tus amigos compañeros y familiares o con todos los que conozcas chau 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 chau